Carolina, gracias a los demás compañeros. Sabes que con esa presentación, con lo que dijiste, me recordaste a mi hermano William, que tiene un libro que se llama Yo Tengo la Palabra. Bueno, miren, aquí hemos estado hablando de información, del tema de la información. Y ciertamente, quizás sería provechoso en este momento aclarar desde mi punto de vista algunos temitas acerca de la información. Realmente, desde que el hombre se conoce su existencia sobre la Tierra, sea que usted se descante por el génesis de la Biblia o quiera darle seguimiento a la teoría de los micos de Darwin, indudablemente que desde que sintió necesidad, desde que está sobre la Tierra, el hombre sintió necesidad de comunicar. Primero, la comunicación era rústica, por supuesto, en la era prehistórica, mediante sonido, mediante movimientos, mediante imágenes. Y se conoce que los indios americanos utilizaban un mecanismo de comunicación que eran señales de humo. Esas señales, dependiendo de cómo subieran al cielo, ¿no?, a las... arriba, por aquello de que el aire caliente asciende, pues daban... querían decir algo. En África, por ejemplo, la forma de comunicarse de tribu en tribu, de grupos en grupos, era a través de los tambores, del toque de tambores. Y así sucesivamente. En el siglo IV, IV y V, bueno, IV o V, por ahí anda la cosa, antes de Jesucristo, Platón comenzó a recopilar los diálogos que se desarrollaban en el Senado. Pero lo que la idea era, y los diálogos que él realizaba en la calle, la idea era, para mucha gente era muy raro, ver que escribiera y guardara todo. Bueno, era una forma de conservar la comunicación. Era una forma de tener a mano lo que se decía o lo que se había dicho por él o por otro. Pero sobre todo, por el luego, ustedes ya conocen el tema de los famosos diálogos platónicos. Pues bien, indudablemente que el mundo fue avanzando y llega un momento en que en la época del siglo XIII, XII, bueno, en la época de los emperadores, los emperadores tenían un método, un mecanismo de comunicarlo todo. De hecho, las ejecuciones de aquellas personas que se ejecutaban por alguna razón, el hecho de hacerlo en público no era porque se era cruel, no era porque se era malo, era porque eso implicaba un método de comunicación, es enseñar lo que te puede pasar si tú haces lo mismo o algo peor. Entonces, así era la comunicación. Hace mucho tiempo que los juicios eran públicos. Luego, los juicios fueron, en la época de la Inquisición, fueron inquisitoriales, a puerta cerrada, fueron escritos, no eran contradictorios, y es lo que se llama el sistema inquisitorial del proceso, sobre todo la fase de investigación, pero el juicio era público. El criterio y la norma de publicidad del juicio es importante. ¿Por qué? Porque el juicio no deja de ser una forma de comunicar que permite, de alguna manera, dejar un precedente. Fíjate lo que te puede pasar. De hecho, las salas de los tribunales se permiten que la gente accese, aunque no tengan nada que ver con ese juicio. Hay un autor español de apellido Anitúa, José Anitúa, que escribió un libro interesantísimo, te lo recomiendo, Yerian. Creo que está en PDF, en Internet. Se llama Justicia Penal Pública. Y él hace un recuento maravilloso de cómo se ha desenvuelto la publicidad en el juicio. Lo que quiero dejar dicho es que, de alguna manera, todos manipulamos la información. Cuando nosotros hablamos, de alguna manera manejamos la información. Voy a borrar lo de manipular, porque se oye una palabra, una expresión un tanto terrible, mala, ¿verdad? No, no voy a utilizarla. Manejamos la información. ¿Por qué? Porque no hay forma de que tú desconectes tu boca, de tu cerebro. Bueno, hay gente que sí puede hacerlo. Los dislésicos desconectan su cerebro de lo que dicen. Pero todo el que es consciente de lo que dice, indudablemente que lo dice de una manera que no le perjudique. Y de alguna forma está manejando la información. Por eso, aquello de que tú tienes que ser honrado, honesto, nadie lo es. De alguna manera tú conservas una parte de lo que dices para no demostrar tu error. Es más, a veces, cuando uno comete un error y admite su error, siempre busca un justificante. Siempre busca una justificación. Sí, 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 es verdad. Yo fui sin media a la universidad, que está prohibido. Pero lo que pasó, profesor, mire, lo que ocurrió fue cuando yo vine a darme cuenta, ya yo tenía el tiempo encima, no podía llegar a tiempo a su clase y no encontré la media. Y pensé que tal vez usted no se iba a fijar, pero lamentablemente llegué sin media. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que no busquemos el tema de, qué sé yo, de que cuando uno opine, aquí o donde sea que sea, lo haga en desprendimiento total de nuestros sentimientos, de nuestros criterios, de nuestra orientación mental. No hay forma de hacer, no hay forma de hacer, no hay forma de hacer. No hay forma de hacer. Hay un, hay un, mira, hay un poema precioso de Mario Benedetti que se llama Todos conspiramos. Es una cosa increíble donde él, Todos conspiramos. Está en un libro que se llama Cotidianas. Cotidianas eran unos poemas que él escribía en cualquier sitio. Y entonces los recopiló y escribió Cotidianas. Y ahí hay un, hay un poema que se llama Todos conspiramos. Y, y él lo dice, claro, todos conspiramos alguna vez. En el amor, en la vida, en la relación, en el contacto con el amigo, en el contacto con el familiar. Todos conspiramos, porque todos de alguna manera manejamos poses, manejamos datos, manejamos información para no descubrir los verdaderos sentimientos que llevamos por dentro. El ser humano es así. El ser humano es así. Por eso yo no critico a nadie cuando plantea un asunto que yo sé que lo está haciendo porque tiene un interés particular en eso. O sea, yo no voy a hablar nunca mal del derecho, porque pues yo vivo de él. Yo no voy a hablar nunca mal de la comunicación, porque yo vivo de ella. O sea, en definitiva, uno conserva para sí toda esa parte que tú entiendes que está muy relacionada, muy ligada a ti. Y es muy difícil ser totalmente imparcial. No se es totalmente imparcial. Aprendamos eso. En definitiva, nosotros siempre estamos inclinados a un aspecto, a un criterio, a una idea. Por eso... Más bien, se debe ser honesto, Amado, de que tus convicciones las transmita, aunque te adhieras a otros conceptos. Porque todos tenemos una ideología y un pensar, un sentir. Estoy totalmente de acuerdo. Precisamente, precisamente, eso es lo que yo planteo. O sea, Amado, lo que quieres plantear es que es innegable nosotros decir que nuestros comentarios, juicios o opiniones que hacemos van desligados de lo que sentimos. O sea, siempre habrá un interés en cada... Claro que sí, claro, claro. Entonces no podemos decir, ah, no, que yo no soy esto, que yo soy imparcial. O sea, siempre hay una motivación detrás de cada cosa que decimos o hacemos, buena o mala, pero la... Tú, por ejemplo, tu concepción es básicamente, Carolina, una concepción que tiene que ver más con el pueblo llano, con la gente que no abscesa o que no está ligada o relacionada al poder. Para ti, de acuerdo a lo que yo he podido observar, para ti, el gobierno siempre tiene que, digamos, reivindicarse ante la sociedad porque nunca lo está haciendo totalmente bien, aun cuando le reconozca que cosas están bien. Entonces, eso quiere decir que cada vez que tú asumas un comentario, asumas una opinión acerca de un tema, si el gobierno está de por medio, tú lo primero que vas a pensar, aunque no lo digas, es que esto puede estar mal porque viene del gobierno, aunque no lo digas. Y así mismo, y así me pasa, por ejemplo, a mí. Yo tengo primero que antes de hablar del PLD, yo tengo necesariamente que verificar si realmente está mal o hay algo de bien para poder resaltarlo, porque es la parcela política a la que yo pertenezco. Tú entiendes, o sea, eso es lo que quiero dejar planteado aquí. Por eso, a veces esas discusiones que nosotros armamos no tienen sentido, precisamente porque sabemos que cada quien está colocado, aunque no en una parcela política, pero sí está colocado en un pensamiento social. Entonces, esta muchachita no es buena, ni con sopita, ¿eh? Sí, se le siente su veneno, ¿verdad? Ya me sonó el pito, escuché a el chamo que debe estar desesperado. Aquí nadie ha dicho que es imparcial, aquí nadie ha dicho que es imparcial. Sí, eso es. Todo el mundo tiene un interés.